3, 2, 1 Suscríbete, que no te cuesta nada y dale me gusta, que es gratis Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando de la nueva camiseta blanca que vamos a estrenar en el partido que vamos a jugar contra el Arsenal madrugada del miércoles a jueves Estoy viendo por las redes sociales que hay muchas críticas de varios culés hacia esa camiseta de que si no la vamos a comprar el blanco me da asco me recuerda a una camiseta de Real Madrid vamos a ver yo creo que todos aquellos que están criticando esta camiseta primero deben saber que esta camiseta blanca, la que vamos a estrenar en el partido contra el Arsenal es una camiseta histórica que ha usado el Barcelona hasta finales de los años 70 es como si fuera una réplica y además jugadores míticos como el gran Johan Cruyff que en paz descanse la ha usado en varios partidos yo creo que esta crítica sinceramente no viene a cuenta y lo que hay que hacer es apoyar al equipo cambiar el chip que no es la del Madrid que lleva este escudo aunque es blanca lleva este escudo del Barça y que no tiene nada que ver con la camiseta de Real Madrid ¿de acuerdo? vamos a seguir apoyando al club vamos a apoyar y vamos a comprarla para que el club tenga más ingresos eso es lo que tenemos que hacer todos los culés al menos que pensamos de una manera correcta en mi opinión referente a la actualidad del Barcelona ojo hay una gran noticia una brutal noticia para nuestro querido Barcelona el Barça va a cerrar esta semana seguramente el jueves un acuerdo con un nuevo patrocinador todavía no se ha desvelado el nombre de ese patrocinador en el siguiente vídeo vamos a intentar revelar y dar más información sobre este nuevo socio del Barça que va a dejar muchos millones al club y sobre todo que va a servir para un tema muy importante que es inscribir a los nuevos fichajes Gundogan Diego Martínez Víctor Roque etc los que van a venir también y sobre todo las nuevas renovaciones los jugadores que están ya renovados y lo que vamos a renovar como Valde etc también lo vamos a poder inscribir con este pedazo de acuerdo con este nuevo patrocinador que repito todavía no se sabe al 100% la procedencia de él y referente a las salidas se confirma otra venta la de Nico que ya está en Portugal para firmar por el Oporto para las tres próximas temporadas las cifras estamos hablando de 10 millones incluso se está hablando de 15 con incentivos puede llegar a 15 millones me sigue pareciendo poco total el Barça ya lo ha vendido el jugador no puso problemas al club no puso pegas para salir un ejemplo ese chaval y el Barça se guarda una opción de compra es decir si Nico la rompe en Portugal que seguro que la va a romper pues el Barça va a guardar una opción de compra y pueda volver al Barcelona en el futuro sinceramente me parece que es lo mínimo que puede hacer el Barça por este gran jugador que siempre ha demostrado una gran actitud dentro y fuera del campo y como no tenemos que hablar también de Lionel Messi otra exhibición del crack argentino con un doblete y una asistencia en la victoria del Inter de Miami ante el Atalanta por 4 goles a 0 a los 22 minutos del partido el crack argentino ya había encarrilado el triunfo del Inter de Miami que se impuso al Atalanta United por 4 goles a 0 Sergio Busquets también fue titular y completó un buen encuentro dando un gran pase de gol a Leo Messi su primera diana llegó a los 8 minutos tras finta y excepcional pase de su compañero y amigo Sergio Busquets que Leo estrelló primero en el palo para que posteriormente tras ser rechace encontrar portería para el segundo solo hubo que esperar hasta el 22 cuando recibió un pase de la muerte de Taylor desde la izquierda que no desaprovechó el astro argentino y el tercer tanto se produjo antes del descanso en una jugada también iniciada por Leo Messi y continuó Gremaski y colminó Taylor ya en el minuto 53 del partido una contra armada por Leo acabó con un pase del argentino y definición del finlandés para cerrar el definitivo 4 a 0 Messi continuó haciendo bailar al son de su juego a todos los que se encontraban sobre el terreno de juego hasta que lo dejó a 12 minutos del final 6 antes se había marchado al vestuario Sergio Busquets y ahora vamos al tema principal de hoy partidazo del Barça contra el Arsenal que va a ser el primero sobre todo después del accidente que hemos tenido antes del partido contra la Juventus el Barça juega su primer amistoso en este caso en la gira americana contra el Arsenal que es la plantilla más cara del mundo crucemos los dedos para que no haya ningún accidente como el que pasó antes y por fin podamos ver a nuestro querido Barça en la madrugada de miércoles a jueves o si la hora un poco chunga al menos en lo que vivimos aquí en España 4 y media de la mañana yo me voy a despertar para ver a mi querido Barça y supongo que a la mayoría de los culés lo van a intentar ver porque es un partidazo con todo el morbo del mundo para ver los nuevos fichajes etcétera pues bien y ahora vamos con la más que probable alineación un algún bombazo incluido Ter Stegen en la portería como no el mejor portero del mundo en mi opinión lateral derecho estará Koundé a la espera de fichar a otro lateral Ronald Darabujo será pareja de central junto con Kristensen y lateral izquierdo tiene todas las papeletas de estar en este caso Marcos Alonso Xavi todavía no puede contar al 100% por el lateral izquierdo titular Valde ha estado probando al chaval Alex Valle que seguramente jugará en la segunda parte para sustituir a Marcos Alonso Orión Romeu ojo que esta puede ser la primera bomba de alineación la primera titularidad de recién fichado el pivote catalán Orión Romeu acompañado por Frinky de Jong en el centro del campo y Pedri tiene toda la pinta de que Ilka Gondugan aunque tenemos las ganas de verle al menos tenemos que esperar hasta la segunda parte porque porque todo indica que al menos el crack alemán no va a ser titular en la delantera Ousmane Dembélé va a ser extremo derecho Gabi también extremo izquierdo pero también jugará en el centro del campo como falso extremo y también en la punta como no va a estar en mi opinión el mejor delantero del mundo y el más completo el crack polaco Robert Lewandowski como estáis viendo el sistema es un falso 4-3-3 en verdad es un 4-2 es un 4-4-2 porque Gabi lo que hace en muchos tramos del partido es bajar al centro del campo para ayudar al equipo a defender mejor sin lugar a dudas es una pedazo de alineación y un brutal equipo que puede ganar perfectamente al Arsenal y eso lo vamos a ver hoy de madrugada y vamos a disfrutar por fin de nuestro querido Barcelona esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos